10.000 ítems en todo el país es la demanda de los maestros urbanos. Nos vamos en vivo y en directo. Eddie Peñalosa tiene mayor información para compartir. Muy buenas tardes. Es así, compañeros. Buenas tardes. Bueno, ha sido una semana de movilizaciones de parte de maestros en la ciudad de La Paz. Tras no llegar a, bueno, un acuerdo con el Ministerio de Educación. Estoy junto a Felipe Loza, el es dirigente del Magisterio La Paz. Vamos a conocer qué determinaciones se han tomado para próximas movilizaciones en la sede de gobierno. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Evidentemente se ha roto el diálogo con el Ministro de Educación y por lo tanto los maestros a nivel nacional seguiremos en lucha. Y por lo tanto las bases están retornando al interior de sus regiones. Y por lo tanto la siguiente semana vamos a retornar a partir del día miércoles para radicalizar nuestras medidas. Siempre en beneficio de nuestra educación fiscal única y gratuita. Estamos pidiendo mayor presupuesto para la educación. No estamos pidiendo nada del otro mundo. En ese marco claramente los bolivianos podemos ver de que tenemos un gobierno que no le interesa la salud, mucho menos la educación de los bolivianos. Por lo tanto los maestros no vamos a bajar la guardia. Bien, es el gobierno o el Ministerio de Educación ofrecía 107 ítems como propuesta. Sin embargo, bueno, ¿esto consideran ustedes que es insuficiente al pedido que tienen ustedes? Solo en La Paz necesitamos más de 5.000 ítems. En el departamento de Santa Cruz también han indicado que ahí necesitan 3.000 ítems. Pero a nivel nacional hemos pedido 2.000 ítems. Pero lamentablemente ni los 2.000 ítems nos quiere otorgar. Nos indican que no hay presupuesto. Claro, como no hay presupuesto para educación, pero sí hay presupuesto para el Ministerio de Comunicación, Ministerio de Defensa, para el Ministerio de Gobierno, para reprimir a los trabajadores cuando pidan mejores condiciones de vida. Ayer se registraba un enfrentamiento con la policía. ¿Se tiene el reporte de algunos maestros que han resultado tal vez afectados por este enfrentamiento o algunos detenidos tal vez? Afortunadamente no hemos tenido detenidos, pero sí hemos tenido maestros heridos del interior y del departamento de La Paz. Y por lo tanto de manera inmediata se le ha hecho la asistencia médica y por el momento están estables los colegas. Pero eso no indica que el Magisterio está abatido, por lo más al contrario, estamos mucho más fortalecidos que en la siguiente semana vamos a demostrar este puñado de fuerza que tiene a nivel nacional el Magisterio Boliviano. Perfecto, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Bueno, has escuchado tú, desde el día miércoles se retomarían las movilizaciones en la Ciudad de La Paz con la presencia de Magisterios de todo el país. Cedí por la información.